ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir hoy con nosotros el doctor marco polo malacón sánchez cirujano ortopedista de lo mejor compañero mío desde pero cómo te sientes no 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 yo me siento como de 20 llega el paciente con el doctor y le dice ay doctor no se imagina los problemas que tengo platíqueme está el doctor marco platíqueme platíqueme platíquese que mire doctor la verdad la verdad cuando voy por el primero o sea con su edad y todavía el primero no sí doctor pero mire sabe que siento que el corazón me late muy a prisa bueno bueno pues primero para su edad no y yo ir por el primero claro no entonces que el problema no termina y ya cuando voy con el segundo que si ya cuando voy por el segundo entonces es el corazoncito tú 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 pero la así le hace como reguilete no 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 don chon por el amor de dios ay doctor y si supiera cuando ya voy por el tercero entonces las rodillas que aquí 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 hoy ganó la muele a su edad ya párele con dos tiene y qué hago si vivo en el cuarto piso y no hay elevador síguenos platicando marco de ésta para mí una hermosísima articulación porque ninguna otra articulación hace que te flexiones y levantes todo tu cuerpo así es porque ni la del pie ni la de la cadera ni los brazos digo en los que hacen yoga y de vez en cuando yo los veo que hacen sus malabarismos y suban escaleras con las manos con las manos es anormal no pero pero yo me quedo asombrado de cómo te soporta y es capaz de flexionarse levantarse empujar patear y todo que bárbaro como tú dices una de las mejores articulaciones de nuestro organismo definitivamente fíjate ahora ahorita que tú estás diciendo eso la gente se sorprende cuando uno le dice oiga este baje de peso porque su rodilla se lo van a agradecer pero le digo con que baje 5 kilos usted va a notar la diferencia y resulta de que uno les explica mire la rodilla forma un ángulo y este la concentración de las fuerzas es exactamente un brazo de palanca en la rodilla etcétera le sacamos hay unos cálculos más o menos de biomecánica y le digo y se sorprende no y se van a sorprender mucho radioescuchas la rodilla puede soportar en cada levantón en cada este puesta de pie de una silla cuando tenemos una silla baja hasta pesos de 400 kilogramos por centímetro cuadrado en la rodilla eso es por la fuerza muscular por el peso por la gravedad hasta 400 450 kilogramos por centímetro cuadrado y todavía la gente dice cómo es que ya se me acabaron las rodillas no pues se le acabaron porque toda la vida tuvo un sobrepeso exactamente ahora bajan 5 kilos verdad y se bajan todos los números de las ecuaciones y en lugar de 450 baja 375 kilogramos por centímetro cuadrado donde hay menos disminución hay más disminución de la presión disminución de la presión venosa intra ósea se deteriora menos la rodilla no entonces ese es el por el que uno le dice baje de peso para cuidar las articulaciones o sea que se deteriora a ver que o sea no está garantizada garantizada definitivamente no aquí les digo a todos los pacientes señor después de los 30 años si cada quien va escogiendo qué tan rápido envejece depende cómo se ande que drástico se oye pero eso es la verdad cierto después a los 30 años uno va de bajada y uno no 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 lo quiere querer y la gente que dice bueno es que yo juego mucho fútbol y es que yo juego mucho esto yo hago mucho deporte usted va a ser cliente del ortopedista y los que no hacen vamos a ser clientes así le digo vamos a ser clientes del cardiólogo y es cierto no definitivamente no hay para dónde no hay para dónde te haga exactamente pero gente que hace mucho ejercicio que es fanática tarde que temprano va a traer problemas de las de las articulaciones y la que no hacemos ejercicio pues vamos a estar de pacientes con médico internístico en el cardiólogo yo sí hago y vine ya te estoy viendo y bien me estoy encueradito para demostrar si es mira bastante bien conformado mucho ejercicio marco eso pero bien bien realizado no no bien detallado definitivamente a ver marco entonces aparte de o sea me quiero imaginar cómo traer como poner en la articulación dos garrafones de agua uno de cada lado y aparte tienes que evitar que se sobre giren tienes que evitar que se volteen de lado o sea todo eso lo hace todo hace los ligamentos cruzados exactamente que te dan el soporte rotacional y el soporte y estabilidad anterior y posterior si es decir impiden que la que la tibia o el fémur se vayan hacia adelante o hacia atrás y nos ayuda a tener un gosne y obviamente con una flexión una extensión que es como funcionan los ligamentos y los meniscos los meniscos es una estructura impresionante o sea están pegaditos o sea están muy cerquitas están a los lados a cada a cada uno de los lados de la rodilla está en ser los meniscos con ellos interactúan porque el menisco nos da muchísima estabilidad el menisco al al flexionar y extender la rodilla el menisco se va hacia atrás se va hacia adelante se gira conforme los ligamentos cruzados dan soporte los meniscos al girar también tienen ese giro y tienen una una migración hacia adelante y hacia atrás que van siguiendo al contorno del fémur si no es una la rodilla es una maravilla como mecánica a ver entonces el ligamento es tejido ligamentoso como dice su nombre efectivamente el menisco que es como cartílago es un fibro cartílago es un fibro cartílago que tiene una ultra estructura impresionante también tiene imagínense que son delgadísimos hilos de 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 fibrina elastina y todo es un montón de proteínas y nos forman como si fuera un tramado más o menos como si fuera el de la torre eiffel gilberto hay haces longitudinales hay haces radiales hay haces circunferenciales es toda una estructura al microscopio y obviamente eso nos le permite al menisco soportar grandes cargas porque gracias a esas pequeños filamentos de de proteína que tenemos soportan tanto peso sin deformarse como un colchón como un colchón pero pero móvil efectivamente y me quiero imaginar que sienten cuando el ligamento está trabajando para ellos acomodarse en juego de presiones juego de presiones en juego de contornos óseos verdad y el menisco con una capacidad adaptativa verdad por su conformación verdad este sigue perfectamente el contorno del fémur guau qué bárbaro y déjale doy una sobadita mi rodillita ya la quiero más es lo que le digo a los ya la quiero más con respecto a los pies gilberto quisiera saber en el auditorio cuántas gentes le damos masaje a nuestros pies después de la actividad del día son muy pocos la verdad mucho muy pocos y el pie se va deteriorando por lo mismo igual que la rodilla si no le damos masaje si no le damos elongaciones gimnasia igual la rodilla se va deteriorando verdad y debemos de cuidar mucho nuestros cuerpos pies tobillos rodillas como pues no no aumentando tanto de peso si no sobrecargándolas no sobrecargándolas me quedé pensando tú eres ortopedista yo soy cirujano gastroenterólogo si le dijera los mismos a mis pacientes como de ese masajito en la colita a ver quiénes se dan masajito quienes chiquean ese tercer ojo felicito peludo prietito arrugado pero no no nadie y muy preocupante porque no te ha tocado que este hospitalizas un paciente hay doctor este no habrá del paciente y se mortifican porque no obran por el amor de dios no y ve el título que le dan o sea evacuar es obrar bien exacta me es cierto obra no es que ya obro en caridad de dios ya obro wow y está feicito arrugadito que les parece vámonos al misterizazo 31 22 11 90 36 47 18 83 austin texas te quiero escuchar 512 215 49 09 este sábado la cita es a las 9 y media en el salón de eventos de la expo guadalajara a las 9 y media quiero ver lleno ese auditorio voy a dar la plática de gastritis nerviosa pero me vas a conocer como soy gordo de 130 kilos panzón pelón a la miguel hidalgo moreno charoleado sin dientes y con un bigotón y un mostacho que para que te platico vámonos ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir hoy con nosotros el doctor marco polo malacón sánchez ortopedista cirujano ortopedista hablando de los ligamentos cruzados este sábado la cita es en el poder de sentirte bien sábado 6 de julio o sea se este sábado se hace pasado mañana a las 9 y media de la mañana en el salón de eventos de la expo guadalajara la entrada es totalmente gratuita abro yo con esta conferencia de la gastritis nerviosa por favor quiero ver lleno me van a conocer los que dicen que me conocen y que no que no le hagan caso sorpresota que se van a llevar sorpresota porque me van a conocer tal cual soy ahí nos vemos a las 9 y media de la mañana luego va a seguir el doctor gilberto morgan la conquista del cáncer alberto riveri nelson gómez con fitness mi amiga la doctora estrella calderón como prevenir y vivir con diabetes y mi ángel rescatador blanca mercado yo estoy bien tú estás bien qué más quieres para ti para sentirte verdaderamente bien ahí te espero a las 9 y media y continuamos a ver marco y cómo te vas a dar cuenta de que tienes lastimado tú tus ligamentos o sea te duele no te puedes levantar se te queda congelada la rodilla fíjate que acabas de decir algo muy importante hay veces que llega alguien a la consulta oiga doctor traigo el ligamento cruzado anterior roto bueno este pero qué le pasó es que traigo el ligamento cruzado anterior roto sí pero qué le pasó cómo estuvo que se lesionó no es que no me lo desinó entonces cómo le dijeron que trae ligamento cruzado anterior roto es que me dijo fulanito de tal que traía el ligamento cruzado anterior y quién es fulanito de tal pues es mi vecino ah que a todo dar entonces usted no se lesionó ni nada no bueno para que se rompa el ligamento cruzado anterior se necesita precisamente primero un traumatismo exactamente hacer un fútbol exacto una real torcedura de la rodilla gilberto el tipo va corriendo y puede lesionarse solo cuando pisa por ejemplo y con la inercia si hay algún pequeño bachecito en el campo de fútbol por ejemplo se rota la rodilla se flexiona la rodilla y se desgarra el ligamento cruzado anterior o sea es como frenar y girar es correcto cuando dijiste bachecito dije no me va a estar llena la ciudad de accidentados no de la cancha así es ah ya así es exactamente de la cancha entonces de inmediato el paciente pues no siente gran molestia pero si hay compromiso de otros ligamentos entonces la molestia aumenta posteriormente cuestión de una hora hora y media empieza la rodilla a inflamarse aunque no es la regla se empieza a inflamar la rodilla y se pone muchas veces a tensión y el dolor es más por la tensión de la rodilla pero es por sangrado ese sangrado mientras no se evacue pues la rodilla va a quedar bloqueada va a quedar sumamente dolorosa y cuando ese paciente en agudo llega con el médico y el médico ve que tiene un una hemartrosis es decir sangre en la articulación de tan poco tiempo de evolución tiene que pensar entre otras tres cosas entre otras dos cosas la ruptura del ligamento cruzado anterior al inyectar con jeringa y sacar y ver la sangre te puede dar casi el 70% del diagnóstico pero estamos en el siglo XXI entonces hay que tomarle una resonancia magnética no es de rayos X no es de rayos X porque no se pintan ni los meniscos ni los ligamentos en las radiografías se tiene que tomar una resonancia magnética a ver Marco entonces esto estás diciéndome que los ligamentos no son pellejos o sea tienen vida propia tienen venas y arterias y nervios efectivamente tienen su metabolismo tienen su mitosis se dividen sus células se renuevan este constantemente es un elemento vivo y acabo de decirle algo muy cierto mucha gente tiene el consenso de que el hueso es inerte que el hueso es inamovible que los ligamentos son inamovibles todo eso pues está vivo y como todas las células nacen se reproducen y mueren igualito en el hueso igualito en el ligamento con un metabolismo más lento que en el resto de los tejidos pero así es wow entonces te decía este después de la de la revisión es muy importante que al paciente se le haga su resonancia magnética y en esa resonancia magnética con ojos experimentados verdad este es cuando uno suele ver y tener otros eh 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 argumentos como para decir si traes el ligamento cruzado anterior roto roto y es mejor repararlo agudo o es a ver no mire déjenle enfrío el cuadro no lo vamos a ir llevando es una gran polémica definitivamente una gran polémica porque unos dicen que hay que esperar a que se enfríe hay otros hay que esperar este nada eh para que se haga esto más rápido creo que hasta me adelanté la pregunta marco o sea esto es de cirugía un ligamento que está tronado o que demuestras que está dañado no hay pastillita no hay este ponerle fomentos por fuera hay que hasta la marihuana que dice que es buena no es perfumada más eso que está de moda dice que este la están legalizando este si mira el el ligamento cruzado anterior una vez que está roto verdad se pierde el control de la rodilla dicen los franceses que la ruptura del ligamento cruzado anterior marca el principio del fin de la rodilla pero no siempre es quirúrgico por ejemplo si yo tengo un paciente de 70 años que se mueve poco que se lastimó que trae el ligamento cruzado anterior roto ese ese paciente hay que tratarlo de una manera conservadora pero ya las cosas han cambiado será porque ya estoy llegando pero a los 70 años ya no se considera un individuo anciano no se porque estamos cambiando todo eso no pues antes de 60 años era venerable anciano y hoy 70 75 años y fuertes y trabajando para arriba y para abajo efectivamente entonces si ese paciente de 70 años por ejemplo es un paciente que es diabético que poco se mueve que etc hay que tratarlo conservadoramente pero si es un paciente activo si cámbiale el ligamento cruzado anterior y el paciente va a seguir tan activo en un mes el paciente se puede recuperar bastante para hacer deporte obviamente pero se puede recuperar bastante como para recuperar su estilo de vida normal cámbiales es como las pilas exactamente así es para que agarres se le echó a perder cámbiale la pila y listo se acabó casi casi te comentaba aquí fuera de micrófonos ahora con la novedad de tanto injerto que hay en el banco de tejidos prácticamente es ir a comprar una pila un ligamento y cambiárselo al paciente y el paciente le va de maravilla o sea se cambia el ligamento se cambia y antes como le hacían si no había banco de órganos se tomaban sustitutos de ligamento tanto ya sea de la parte anterior un cachito de hueso de la rótula un tercio del tendón rotuliano con un cachito de huesito de la tibia y con eso se cambiaba con técnicas endoscópicas o abiertas también se cambiaba el ligamento cruzado anterior pero como te decía también antes era un cohete porque las rodillas cuando se empezaron a operar allá por los años setentas se ponían yesos y quedaban las rodillas casi pegadas por tanta fibrosis que había adentro que no se movía pero vuelvo a insistir estamos en el siglo XX ahora se mueven con un sonido láser rehabilitación y también con el tipo de injerto se pone un injerto y se sujeta con tornillos y el paciente está movilizando su rodilla al siguiente día con una rodillera nada más para protegerle las rotaciones a la rodilla y el paciente está móvil pero rapidísimo cibernética esta cirugía que les parece ahora hasta dirigida por computadora no hombre que bárbaro tenemos que irnos al bisturizazo está varias personas en el chat ahorita tenemos mucha participación por parte de ustedes sigue contestar todas estas preguntas no nos dejes vámonos a un bisturizazo y regresamos ya estamos aquí de regreso en este tu programa quiero vivir tenemos mucha participación entonces quedamos en que una lesión se diagnostica o se intuye por el antecedente de traumatismo la exploración física toda la vida así es y se comprueba con resonancia solamente con resonancia magnética para tener elementos pero además te ayuda Marco para ver que tan dañado está si vale la pena un injerto o repararlo definitivamente si la radiografía también tiene su nicho si porque en la radiografía vamos a descartar si hay alguna fractura agregada que también saldría en la resonancia pero es más barata la radiografía en rayos X así es te pregunta Reina González de la Monumental hace 40 años me quitaron un menisco hago pesas de 6 kilos cada pierna esto está bien cuando dejo de hacerlo siento muy siento que mis piernas como que flaquean bien mire a usted le quitaron una gran defensa que fue el menisco no me dice cómo está haciendo el ejercicio con 6 kilos si usted está haciendo extensiones con esos 6 kilos ahí el menisco no tiene participación ahí va a tener un desgaste prematuro de la rótula si es que usted tiene mal alineada la rótula si usted tiene bien alineada la rótula no creo que haya problema tu teléfono marco 36 34 00 43 36 34 00 43 de lo mejor recomendable como no tiene una idea y no no fue mi maestro es mi compañero aunque se me llama marco dice eso sí cuando íbamos a presentar ortopedia le dije ay marco se me hace que no hace nada de ortopedia y me dice yo te enseño no así estoy bien muchas gracias ya yo ya iba para tripero pues marco pues ya que le vamos a hacer margarita de santa mónica cuánto tiempo es de recuperación en una cirugía de rodillas y de prótesis de cadera una cirugía de rodillas depende estamos hablando de una gama muy amplia una prótesis por ejemplo de rodilla el paciente está caminando el siguiente día con molestias con sensaciones pero caminando con andadera y una de cadera exactamente igual cuando se coloca una prótesis bueno usuario Isabel te pregunta hola buen día buen día Isabel le agradecería mucho al doctor marco invitado que me orientara sobre qué estudios le puedo mandar a hacer a mi papá para su diagnóstico él tiene 72 años y padece de dolor en la rodilla izquierda más con los cambios de clima le es más fácil subir que bajar pendientes muchas gracias aquí es innegable que primero hay que tomarle un interrogatorio una exploración física y lo más seguro que va a necesitar son unas radiografías AP y lateral de rodilla y axiales de rótula para empezar AP y lateral de rodillas y axiales de rótula exactamente y con eso yo creo que un buen interrogatorio le va a dar un diagnóstico al médico que la vea muy importante ok entonces ya oíste Isabel para que hagas este estudio Edith hola buen día hasta que pude entrar al chat nos tenía muy abandonadas Edith habíamos tenido un pequeño problema técnico pero ya bendito sea Dios ya se resolvió te pregunta Amalia Ana Lilia López de Bugambilias mi sobrina se golpeó la rodilla y le duele mucho le hicieron una resonancia y no salió nada fíjate que esa es una expresión muy común de los niños no se ve nada no pues como no pues se ven ahí las estructuras claro por supuesto la resonancia dice que no pero que le sigue doliendo que le sugieres la resonancia no duele digo perdón no miente si el que miente muchas veces es el ojo no que no lo interpreta adecuadamente pero si esta muchachita es joven y se tuvo un traumatismo y en la resonancia aparentemente no trae nada hay que pensar en algún síndrome de pellizcamiento sinovial el síndrome de pellizcamiento sinovial es un dolor que aumenta al subir bajar escaleras sincarse incuclillarse incluso con los cambios de temperatura nos puede dar dolor reflejo hacia la corva y hacia el muslo si hay que ver a esa muchachita tu teléfono de nuevo 36 34 00 43 Juan Carlos 48 años cuando me flexiono me duele la rodilla derecha a que se debe nos manda saludos pueden ser muchas cosas definitivamente no creo que por ese dolorcito tenga usted un problema mayor pero si eso le molesta evítelo por favor si esta molestia sigue aumentando consulte a su ortopedista Jaime Luna de 34 años tengo una pierna más larga que la otra en ese caso que debo de hacer y me duele el cuello del dedo gordo del pie a que se deberá bien probablemente en el dedo gordo pueda tener usted un problema que nosotros le llamamos halux rígidos que es una pequeña artritis en su dedo si y este es todo lo que le puedo decir porque pueden ser muchísimas cosas lo que usted pueda tener Ruth Suárez de las águilas me salió una bolita en la parte del apoyo del pie es muy dolorosa y crece rápido que me sugiere probablemente puede ser un papiloma dérmico o sea un ojo de pescado ahí sería bueno revisarla o el dermatólogo que le dé una revisadita si ella lo toque y es sumamente doloroso casi de seguro es un ojo de pescado un papiloma Ernesto Calleros de la Crona Independencia 58 años me duele la rodilla un especialista me dijo que me revisara hueso por hueso para que ya no sintiera tanto dolor en la rodilla y quizá no necesitaría cirugía ¿puedo tomar cloruro de magnesio? bueno el cloruro de magnesio es un remedio de los viejitos no cuidado cuidado con el riñón y el cloruro de magnesio es lo que les puedo decir y les digo a todos los pacientes cuando nosotros tenemos un dolor persistente en una articulación definitivamente tiene que tener un diagnóstico no se queden con la duda vayan con el ortopedista y no le entiendo eso de tocarte pues como te tocas te das masajito le hablas bonito exactamente mi reina mi amorcito mi huesito querido ya pórtese bien o sea no eso no es un diagnóstico así es Silvia Martínez de 62 años tengo meses con dolor en el hombro no lo puedo flexionar me dijeron que es el manguito que puedo hacer saludos al doctor gordo simpático yes ese soy yo y psicodélico y además psicodélico es muy factible que usted tenga si un síndrome del manguito rotatorio si atiéndase antes de que se rompa rompa por completo y le quede inutilizado su brazo tengo una pregunta de una paciente Alejandra Reyes buenos días doctor Priego quiero preguntarle sobre una molestia estomacal que tengo desde hace 7 días desde hace 7 días me inyectaron antibiótico y empecé con diarrea 30 evacuaciones sacudí con otro doctor pues el que me estaba atendiendo no estaba disponible me recetó más antibiótico hazme el favor además de hidrasec y escapar la derrea casi se dio pero todavía evacuó flojo y en ocasiones con dolor luego me dieron libertrim para regular la motilidad me la recetó que controla la derrea también busca pina mi pregunta es ¿cree usted que traigo una infección o que tenga y que practicarme exámenes? si gusta le leo la consulta le agradecería su atención bueno aquí hay que utilizar lactobacilos reparadores esa es la base cuando damos antibiótico cómprate cualquiera cómprate flora entero germina y tómate una ampolletita con cada alimento y me platicas Ángeles de Chapalita tengo una hija que de pequeña tuvo una caída de un caballo ahora a sus 26 años tiene dolor en el coxis ¿qué le sugiere? que deje de dormir boca abajo ¿cómo supiste? muchas veces sí el dormir boca abajo en muchachitas jovencitas de buenas a primeras tienen coxigodine ¿coxi qué? coxigodine que es dolor en el coxis ah volvió a platillo raro es muy frecuente que estén estas muchachitas durmiendo boca abajo con una contractura muscular que le vean por ese lado y por la edad un quiste pilonidal no sé si han notado una bolita por ahí ¿verdad? para que se revise esta muchachita Elvia García de la colonia Olivos 38 años tengo artrosis el doctor me dijo que tienen que enderezarme el hueso ¿en qué consiste esto? ¿y cuánto tiempo es de recuperación? me recetaron nuevo Bartalón y Bartalón ¿está bien? ¿no me afecta en algo más? lo más seguro es que usted trae una artrosis es decir un desgaste de la mitad de su rodilla y le quieren hacer una osteotomía si usted tiene menos de 60 años y en buenas condiciones yo creo que se la pueden hacer si no hay que poner una prótesis Carlos Ceballo de Atlanta mi suegra no tiene fluido en las rodillas toca hueso con hueso es alérgica al metal ¿qué sugiere? bueno es muy raro que la persona sea alérgica por ejemplo a los implantes ¿sí? pueden ser de titanio y pueden ser cromo, cobalto, molibdeno y ácido y ácido inoxidable es muy difícil que sea una 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 alergia que se ponga en manos de su médico y que le pongan una prótesis tu teléfono de nuevo marco 36 34 00 43 36 34 00 43 un abrazo amigo gracias por venir te mando saludos mi señora ay me la saludas mucha paz de tu parte el tiempo se fue rapidísimo que bárbaro que bárbaro ahí estuvo el buen Toño en los controles Brenda en el teléfono César en cámara es un servidor aquí todo gordito y peloncito Gilberto en la conducción ahí en la producción la escultural Grecia el tiempo se fue que bárbaro rapidísimo no me queda más que decirte gracias y recuerda si tu médico te prohíbe el café o el chile no le hagas tanto caso no hay evidencia científica de que haga daño hay sensibilidades alteradas y vaya que las hay pero si tu médico no cree en Dios te pregunto ¿qué haces ahí? y cambia de médico quédate con Mónica Ramírez